Malas noticias para Cristiano Ronaldo La policía de Las Vegas ha comunicado que ha reabierto el caso por el que el jugador de la Juventus está acusado de violación a una modelo en junio de 2009 La denunciante reclamó la reapertura del caso que en su momento no llegó a juicio Ahora, según el portavoz del departamento de policía se puede extraer el ADN del examen médico al que fue sometida en su día para terminar de aclarar lo sucedido Siete meses después de los hechos, según la revista Der Spiegel Cristiano Ronaldo alcanzó un acuerdo extrajudicial con la denunciante por el que se comprometió a pagarle 375.000 dólares para que retirara los cargos contra él Cristiano Ronaldo aseguró que el sexo entre ellos fue consentido y que todas las informaciones publicadas al respecto son falsas una versión que eso sí no comparte la denunciante Ahora el caso se ha vuelto a abrir para esclarecer qué pasó realmente No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte Suscríbete aquí ¡Gracias! ¡Gracias!